Muy buenos días a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo Hace ya calor, o sea, yo siempre miro el tiempo Y aquí claro, aquí el tiempo, conforme empieza a subir horas Empieza a subir, que flipa, y hace ya calor Voy en sudadera, ahora estoy sudadera, ahí viene manga corta y manda un corto fácil Y chancla, esto es vida Esto es vida chicos, la verdad A ver, a ver, nos separamos Bueno, nada chicos Hoy nos hemos despertado bastante antes Yo quiero llevar ya ritmo normal y de comida Sobre todo si nos despertamos un poquito más tarde o algo Yo ya colapso con las comidas ¿Vale? Entonces Yo necesito empezar el día muy pronto Para poder acostarme también pronto y haber hecho todas las comidas A pesar que yo entreno mucho más seguramente Con una persona normal, entre 3 horas y media Entonces también ahí pierdo tiempo de comidas Así que hay que despertarse pronto, se despertará a 7 Ahora nos subimos el vídeo De ayer ¿Vale? Que no lo hemos subido Por un problemilla Problemas técnicos Problemas de la cámara Que se ha equivocado en subir el vídeo Vídeo hay Pero subir dos veces el mismo está feo Y más habiendo editado el... Sí, más habiendo editado uno que de 40 minutos 40 minutos, loco Llegamos ahora a casa Esperemos que esté ya el vídeo ready Y chicos Mira un día guay Vamos al Dragon Lair Hasta antes de las 12 Queremos ir Sí O sea, a las 12 cierra Entonces, bueno, si hemos salido de entrenar a las 12 Entonces, la verdad es que tenemos... Tú los jueves, la verdad es que no entrenas tampoco una barbaridad Pero yo los jueves, como tengo fútbol moral Siempre se me ha cortado un pelín más en el tren Claro Entonces, bueno, yo creo que puede estar muy, muy bien Hay hiperextensiones Así que bueno, da igual Me callo un mes Qué bonito es Las Vegas, tío Está guay, ¿eh? Las casas son chulas Las Vegas es precioso O sea, estas, por ejemplo... Estas ya son apartamentos Pero hemos estado en unas casas muy chulas Así que nada, chicos Vamos a disfrutar Ya estamos ready para entrenar Tenemos 2 horas y 45 minutos Hasta que cierren para limpiar Así que bueno Os voy a dejar el entrenamiento Voy a entrenar Ya lo he pensado Porque he estado mirando las máquinas Todo lo que hay Y la disponibilidad que tengo Lo bueno es que hay hiperextensiones Entonces voy a hacer Casi seguro Peso muerto Buenos días Hiperextensiones Y 3 curls femorales Sentado, unilateral Y tumbado ¿Vale? Y gemelo Gemelo, gemelo Es importante De los femorales Voy a hacer muchas series Como ya os he explicado a veces Porque al final A nivel de sensaciones Muchas veces ahí tengo Las mejores sensaciones En cuanto a congestión muscular No solo trabajo Trabajo el otro Lo veo mejor Porque son estaciones de cadera Pero bueno Lo dicho Vamos a ver qué tal se da el entrenamiento Luego viene flex Le gusta las dos Así que nada Vamos a darle A ver si vemos como limpian A ver si vemos como limpian Es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me han probado dos de femenar y no me han gustado nada, pero esta al principio no me había gustado mucho, pero he cambiado por así decirlo la postillón y en vez de ponerme así, ¿vale? De hecho, lo digo casi peso, ¿eh? Pues tal, así sucederse. Voy a meter aquí la cabeza. Joder, no poder extender. En maquillaje, ahí estás. No, no te dejaste en maquillaje, está a poder extender. The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance of the life I want to live, I want to take it all Standing tall, fear I'm with the person you are Oh Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it close I'm a slave, I played it in a sense A fear of discontent, I'm finally facing it all, fearless ¡Suscríbete! Bueno chicos, camino a casa y antes de decir nada, lo tengo que decir. Andrew me ha hecho la del pasito. ¡Te lo ha hecho! Me ha hecho la del pasito. Andrew, cabrón, si está más grande que yo, si estás enorme. Es una locura. O sea, ayer no se quitó la sudadera de la capucha en todo el entrenamiento. Y le he dicho, tío, tiene un súper buen rollo, se me ha saludado al entrar y todo, empleando a la mano. Muy buen rollo, muy muy buen rollo. De verdad, un tío súper majo. Y luego se ha quitado, se ha puesto un tirante y tal. Estaba acabando ya, estaba haciendo el último ejercicio y estábamos nosotros al lado porque a la hora que cierran, cierran y está todo el mundo acabando. Está todo el mundo como en la zona de ejercicios muy articulares. Y bueno, le he dicho, ah, voy a decirle, le he dicho, mira, perdón, sé que ayer nos hicimos más fotos, pero le he dicho, pero vas en tirantes, quiero tener una foto contigo. O sea, no os hacéis una idea de lo tocho que es. O sea, es que estábamos flipando. Sí, sí. Estábamos flipando. Y he dicho, me molaría. Eclipsa cualquier cosa de gimnasio. He dicho, me molaría. Estaba la pilla flipando, eh. Sí, sí. He visto a mucha gente, en plan, mirándole, flipando. Sí, sí. Y yo estaba también flipando. Entonces le he dicho, tío, puedo, o sea, me hace mucho ilusión tener una foto en tirantes. O sea, tú ya, en plan, bien, que se te vea. Es una puta locura. Y vamos, y al cabrón me va a dar el pasito. O sea, me refiero que no es necesario, ¿sabes? Que me destroza. Pero... Pero yo es lo que hemos estado hablando. No, es broma. Es de coña. Ya, sí, pero la gente... Sí, sí, pero la gente sabe ponerse aquí, eh. O sea, no... Claro que la gente no es tonta tampoco, ¿sabes? O sea, las cosas... Claro, claro. Pero... Y aquí nadie quiere salir mal. A mí me da igual, realmente. O sea, yo... A ver, sí, sí, da igual. Me da igual, eh. O sea, lo digo porque me lo ha hecho muy exagerado. De hecho, se ve como está 80 pasos por delante. Pero... No sé, el tío es majísimo y está enorme. O sea, es una idea. Es de enorme. Qué grande es. Es que encima es muy alto también, eh. Sí, es grande en general. O sea, es todo. Y nada, el entrenamiento ha acabado. Hemos acabado. O sea, creo que... Nunca había entrenado ya tan pronto. Había hecho cardio. O sea, no me queda... Me queda solo comer ya. Sí. Me quedan cuatro comidas. Son las doce. Me da tiempo a todo. Genial, la verdad. O sea, todo lo de hoy es increíble. Nada de puta madre. Vamos a empezar a despertar a las seis de la mañana todos los días. ¿Nos hemos despertado a las seis? Claro, nos hemos despertado a las siete. Ah, vale. Eh... Por cierto, es increíble. El ritmo con España va a ir cuando estamos acostando. Claro, ya siete y pico de la mañana en España. Te están contestando por la mañana. Te empieza a hablar todo el mundo, ¿sabes? Y empiezas a ver un montón de interacción. Y yo, en plan, loco, 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 que yo estoy ya como apagándome. Claro. En plan, no me sobreestimuléis. Y en serio, eh. Lo pienso totalmente en serio porque me pasó ayer. Claro, no sé. Es que cuando estaba en Los Ángeles, no me pasaba porque yo me acuerdo cuando viví en Los Ángeles, con el cambio horario eran solo ocho horas, no eran nueve. Claro. Nueve, os juro que nueve, señor, te ha que flipar. Yo estaba a punto de que, como si me acostaba tarde, sí que empezaba. Pero como me acostaba pronto, pero aquí te pillan. Sí, aquí te pillan. Aquí a partir de las diez tuyas de la noche, que estás justo ya acostándote, por lo menos nosotros aquí, son las siete de la mañana ahí. Mucha gente a las siete ya está empezando a contestar. Y nada, estamos yendo para casa a ver qué hacemos esta tarde. Algo vamos a hacer. Sí. Tengo bastante trabajo, pero sobre todo ella. Pero algo vamos a hacer luego. Sí, de descanso. Entre medias. Sí, nos vamos a mover un poco o algo. Nos iremos al desierto a... Genial. A cazar... ¿A qué hay en el desierto? Un camellos. ¡Camellos! Nos iremos a cazar camellos. Sí. Y nos los comeremos. Sí. Nada, chicos, ya veremos lo que hacemos luego esta tarde. No lo sé. Pero sí me apetece hacer algo, así que... Vamos a casa, vamos a comer, vamos a descansar un poquito. Sí. Yo quiero quitarme un poquito de siesta. Sí. Sí, estás diciendo que tenemos trabajo, pero en realidad la que tiene trabajo... No, yo también tengo trabajo, eh. Yo también tengo trabajo, eh. Lo que pasa es que China ahora está durmiendo. Vale. A mí mi trabajo empieza más a las seis. Genial. Pero bueno, chicos, vamos a casa. Unas horas más tarde. ¿Cuántas horas más tarde? ¡Wow! Como cinco horas más tarde. Sí. Hemos estado en casa trabajando, sin más. O sea, sin más. No te has dormido la siesta. No he dormido la siesta. Importante. Pero mucho mejor porque son las cinco y cuarto. Me estoy tomando esto. Bueno, me voy a empezar a tomar. Mirad. Pollo. Pasto. Y calvo al acero. Y... Bueno, me estoy empezando a tomar esto ahora. Entonces son las cinco. Yo creo que voy a cenar sobre las ocho. A las nueve y media del precamo. Y a dormir. Brutal. Antes de que os despertéis en España, porque si no me alteráis. Qué rabia miráis, oye. A mí también me pone miedo mucho. Solo me gusta ver las chiscos en gran negocio. A mí también. Vas a ver. Sí, sí. A enterarte un poco de lo que va a pasar mañana. Es tal cual. Es como va a estar el asunto cuando te despiertes, ¿no? Eh... Así que nada, chicos. A ver. Yo había pensado una cosa. Yo quería hacer. Te lo explico. A ti también. Lo voy a explicar por primera vez porque... Oye, yo quería hacer una cosa ahora. O sea, ¿quiero ponerme esto? Vale, voy a contar una cosa primero yo. Yo ahora hace cosas, planes, normalmente primero sin consultar a la gente. De hecho, hay veces que queda con gente y esa persona no lo sabe. Sí. Yo porque me da igual me adapto, pero es una movida. No lo hago hasta... O sea, yo no se lo digo a la persona. El plan que tengo con esa persona para tal día. Por si ese día me surge otra cosa. Claro. Pero luego de repente te dice, ah, nosotros íbamos a hacer no sé qué. Sí. Y te quedas en plan. Y no vale coña que me pasa mucho. O sea, me pasa muchísimo. Eso es que es un fallo total, realmente. Es una mala gestión, la verdad. Es una mala gestión. Pero... Es sobre todo por si luego me surge otra cosa. Pero otra cosa más importante no es por el plan. Porque me salgo en plan que me apetece más. O sea, algo de trabajo, algo que no puedo, que tal. Y me pasa eso mucho. Entonces, he mirado para ir al desierto. Ajá. Quiero ir al desierto. O sea, al final Las Vegas es desierto y esto está prefabricado. Esto tiras un poco por la carretera para allá y llegas al desierto. Sí. Entonces... La única putada es que se va a hacer de noche. Y claro, en el desierto no hay luz. Ya. Esto tendríamos que ir mañana por la mañana, si quieres. Prende la luz. Podríamos alquilar un... Un bui. Tenemos que ir a disparar. Oh, ya ves. ¿Vamos a disparar ahora? Vale. Vale, pues nos vamos a un salón de tiro. ¿Hecho? Vale. Pero se puede sin... No sé, sin la previa. Siendo mayor de edad se podrá, ya está. Sí, sí, vamos a intentar ir a un salón de tiro. A ver qué pasa. Vale, vengo. Buenísima idea. Buenísima idea. No lo había pensado. A ver, de cosas para hacer en Las Vegas, al final es que no hay nada. Lo explico casi muy rápido. El gran cañón. Está dos horas y pico. Un coñazo. Va a abrir el domingo. Eh... Pero está chulo. Además pasas... Antes... Hay una parada antes, que es la presa Juber. Eh... Bueno, no está mal. Yo ya es la segunda vez que voy. Espero no volver a ir más. Eh... Entonces, bueno. El gran cañón. El strip de Las Vegas. Quedarte un paseo por los casinos, por los hoteles. Casi más. No, mi puta mierda. Eh... Y yo he mirado. De ir al desierto. Disparar. Y luego ya está. Y si luego... A ver si quieres ir a algún evento. A los gimnasios. No, a los gimnasios. No, a los gimnasios. Es uno de eventos en plan de... Ya. Este es el sitio de los eventos. Porque hace el boxeo. Eh... Hasta el circo del sol, por ejemplo. Hay musicales y tal. Claro. Entonces, bueno. Si quieres hacer algo de eso. Pero si no, pues nada. Así que vamos a intentar ir a disparar. Venga, vale. Vale. He de decir que... Eh... Lo he mirado y estaba cerrado. Pero estamos yendo. Quiero visualizarlo. Quiero ver dónde es. Y vamos a venir a disparar 100%. O sea... No sé por qué. Lo he dicho. No me acordaba tampoco. Y me apetece que flipas. Es caro, eh. Lo he estado mirando. Es caro. Un AK-47 creo que eran 100 pavos. Supongo que será un cargador. Una pistola. Semi-automática. Eh... No sé si eran 40 pavos o algo así. A ver, en verdad. Eso está bien. Yo esa. Yo no soy nada... No me importa. Tú puedes disparar con una pistola de flores. Sí. A mí con la de tu sobrino esa de guapua. Eso me parece suficiente. Sí. Eh... Yo no sé si era un AK-47. Es que era un AK-47. Es que era un AK-47. Es que era un AK-47, la verdad. Es que rata loco. Tienes un montón de ganas de disparar y no te vas a gastar aunque sea 100 pavos. Es que no sé si me merece la pena disparar con un AK-47, ¿sabes? Ya, pero eso nunca lo vas a saber. Porque quizá le enchufo el dedo, le pegue un rafagazo y se acabó. Por favor, dejadnos en comentarios si merece la pena. Dejadnos en comentarios si queréis una pistola semi-automática o un AK-47. La más cara, la más cara. AK-47... De... Eh... ¿Cómo era? Camuflaje... Era otoño, ¿no? En el Modern Warfare 2. Era el AK-47 cuando... El máximo camuflaje creo que era otoño. Puede ser. Me quiere sonar que estaba precioso, además. Es que luego ya llegaron los... Los... Los juegos modernos y era oro. Pero... Susana sema. Pero ese... Me molaba ese, me molaba ese. A ver si... A ver si... A ver si hay, no. No soy gilipollas. Luego, en el... Luego, si os acordáis, en el Modern Warfare 3 le bajaron. Porque flipas el AK-47 en una mierda. Y el ACR era mucho mejor. El ACR era increíble. Con silenciador, cargadores ampliados. Pero bueno, yo... En el ACR podías hacer unos destrozos que flipas. Porque encima la mira que tenía era buena. En plan, la mira predeterminada era buena. No necesitabas ponerle mira. Pero yo... Para este tipo de... Lecciones. En un carnal de cines. Simplemente... Por si queréis... Por si queréis tiraros unas MOAPs. Bueno, vamos a dejar esto... En otro lado. Yo en el canal de Robles de Gracia tengo una MOAP comentada. Brutal. Sí. Ese chico te sigue ahora. Sí. Entonces... Borré todos los gameplays que tenía jugando a videojuegos. Tenía un canal de videojuegos. Increíble, eh. Sí. Tirando MOAPs. Tiraba MOAPs que daba gusto. O sea, si os cojo en el Modern Warfare 3 os destrozo. Bueno. Es que luego volví a jugar. Pero años. Volví a jugar un poco más de mayor. Pero tío, la cosa es que estaba lleno de... De hackers y mierdas de esas. Entonces ya no se podía jugar bien porque te jodían las partidas. ¿En la cuarentena, no? No, no. ¿Cuándo fue? Ah, vale. Bueno. Que sí. Que muy bien. Bueno, si alguien tiene una Play 3 con el Modern Warfare 3, se la compra. La doy 50 paus. Yo la tengo. En casa. ¿La Play 3? Sí. ¿Con el Modern Warfare 3? Sí. Júrame eso. Te lo juro. Conforme vuelvo a España, me la llevo a Valencia. Está ahí cogiendo polvo en el cajón de debajo. Perfecto. Bueno chicos, vamos a ver eso. Yo creo, honestamente, que esto es rollo un sitio de paintball. Y está lleno de helicópteros y tanques. En plan, está muy guapo. Yo creo que son antiguos, pero en plan, dejados aquí de la mano de Dios. Por lo menos, el helicóptero parece bastante real. A cien por cien por cien es un helicóptero real. Y no es como el de Javi, pero está guapo. Los planes también están guapos. Pero es como una zona, o sea, como que ahí hacen paintball o algo así, ¿sabes? Sí, es como... Está muy guapo. Para simular el escenario. Si la entrada, entras y es como una zona militar. Entras como una zona militar. Está guapo, la verdad. Yo mañana lo puedo pasar bien aquí. Vamos a hacer diferentes actividades. Puedo pillar un pack. Ah, vamos a venir mañana. No, mañana, cuando sea. Bueno. Si no, el sábado o el domingo, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que ahí está la zona de tiro. Que os la enseñaré también. Sí, tiene pinta. De hecho, lo del fondo son armas. Sí. Ahí está la zona de tiro, seguro. Y nada. Una pena que esté cerrada, la verdad. Las Vegas es una asema, ¿eh? O sea, en este sentido. O sea, parece que las vengas a Las Vegas sea una locura. En plan de... Despilfarre, tal, aquí, tal... Nada, las cosas cierran a las seis de la tarde. Sí, sí, es una locura. Es increíble. Y para cenar, no mucho más tarde a las ocho, ¿eh? Pero eso es porque no era fin de semana. ¿En serio? Fin de semana, seguro, a la verdad, sí. En Nueva York también pasa. Pero bueno... Una pena. Mi día se acaba con esto, que nunca lo veis realmente. Nunca os enseño esto. Porque es el pre-cama y no me lo suelo tomar. Pero... Me lo estoy tomando ya de forma obligatoria. Porque, bueno, me quedan... Tres semanas y media, básicamente. Tres semanas de volumen. Así que, bueno, me lo voy a tomar ya. Porque ese jefe me lo va a poner obligatorio. Fija. Son 20 gramos de crema de cahuete. 250 de yogur riego. Natural. O sea, con grasa y todo. Arándanos que hay por ahí. No se enfoca muy bien, pero... ¿Veis? Ahí, por ahí. Bueno, por ahí hay arándanos y proteína. ¿Vale? Así que... Nada, chicos. Bueno, además me estoy viendo la serie de Pamiser. De Pamiser. No sé si sabéis cuál es. Me parece una puta locura. Ya me la vi. O sea, ya es la segunda vez que la veo realmente. Pero la he vuelto a ver en Netflix. He dicho, hostia, qué guapo. Me la voy a volver a ver. Y me la he vuelto a ver. Está increíble. De hecho, no me acuerdo si yo vi llegar a ver la segunda temporada o no. No estoy seguro. Pero... Porque no estaba en su momento. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro, pero puede ser. O sí, pero luego como que yo quería más. Yo quería más chicha. Eh... Da igual. El caso. Se acabó el día, chicos. No os pude disparar. Me hacía bastante ilusión disparar. Eh... Así que a ver con qué disparo. Dejadme una encuesta. Recompañación del día ha sido un poco... Ha sido muy de trabajar el día, la verdad. Hemos estado mucho rato trabajando. Yo, sobre todo, ahora aprovecho muchísimo por la tarde. Porque, como os digo, siempre yo trabajo en China. Con el cambio horario aquí ya, esa es desproporciadísimo. Pero bueno, he conseguido estar hablando con los proveedores bastante, bastante rato. Y he resucitado bastantes cosas que me hacía falta, la verdad. Que me hacía bastante, bastante falta. Porque no es lo mismo que estar en Valencia. Os lo aseguro que estar aquí, para mí, no es lo mismo que estar en Valencia a nivel de trabajo. Eh... Me cuesta muchísimo más. Porque... A ver... Esto es una manzana, ¿vale? Una tarta. Una tarta tiene no sé cuántos trozos. Si le dedico más trozos a grabar vídeos, a ir a gimnasios, a todo, le dedico menos a otras cosas. Y encima el cambio horario, lo que os digo, no ayuda a este tipo de cosas. No ayuda, pero nada. Es una puta locura el cambio horario. Lo odio. Pero lo odio también, ya no solo por trabajo. Lo odio con España. Porque ahora mismo la gente se está despertando, tío. Y a mí me raya eso un montón. O sea... Me estoy yendo a dormir, la peña está empezando el día, ¿sabes? Cuando yo me despierto, la peña ya está hacia la tarde, ¿sabes? Eso es una movida que flipa. O sea, cuando yo me despierto, son las cuatro de la tarde. Es que... Me raya eso, ¿eh? Me raya muchísimo estar aquí. O sea, no... Es la parte que menos me gusta, sin ninguna duda. Pues si... Porque si yo hiciese vida con la gente de aquí, ¿vale? Pues yo hago vida con la gente de España. O sea, yo grabo los vídeos para la gente de España, en gran parte, también para Latinoamérica, pero en gran parte para España. Las historias de Instagram, el trabajo, sobre todo con España y con China. Entonces también problemas con eso. Es una puta mierda. Es una puta mierda. He hecho con China y... O sea, no sé qué diferencia horaria habrá, pero quizá habrán 15 horas, fácilmente. Pero bueno... Nada, me callo, me voy a tomar esto. Y ya, chicos. Ha estado muy guay ver a Andrew ya que sentí antes. Lo estaba pensando ahora. Ha estado muy, muy guay. Y mañana... Mañana, chicos... Vale, esto lo voy a decir antes de callarme. Mañana vamos a un sitio muy especial donde creo que empezó todo esto de YouTube, donde pegó el primer boom. Y... Es el Leaf Factory, ¿vale? Es un gimnasio. Es el gimnasio de Dennis Wolf. Eh... Allí empezó todo, realmente. Allí empezó de verdad todo esto de YouTube fuerte, de manera fuerte, fuerte. Encima tengo revisión. Voy a ir a la sala de post-in de allí, que es una puta pasada. Eh... De hecho, me trae muchos recuerdos. Ya os pondré... Mañana algún vídeo... De... De esa sala de post-in, porque creo que merece la pena. De rollo rememorando. Y nada, chicos. Me callo. Me callo dos meses ya. Un mes, no. Dos meses. Pero mañana va a ser especial por ahí. Lo digo totalmente en serio. Para mí va a ser súper especial. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribíos para no perderos nada. Que mañana también toca cheat mil. Importante. Nada más de la revisión. Dadle me gusta. Comentad lo que queráis. Si nos ha gustado. Chao. Os quiero. Adiós. Adiós. Adiós.